Saludo con mucho gusto a mis compañeros Sergio Cisneros Vázquez, director editorial de periódico Zócalo Saltillo y Edgar Javier Suazua. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, contador. Buenas noches a todos ustedes. Agradeciendo el favor de su preferencia. Muy buenas noches a todos. ¿La moneda sigue en el aire, Edgar Javier Suazua, o ya pinta quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica? Viendo lo que ha ocurrido en este día y desde anoche, como bien se menciona, la moneda sigue en el aire y lo irónico es que lo van a dejar a la suerte prácticamente y se jugará en la ciudad del pecado. En Las Vegas, Nevada, o en general en el estado de Nevada, podría definirse esta elección. Tomando en cuenta las cifras que hasta el momento se están reportando en los diferentes medios de Estados Unidos, Joe Biden tiene hasta el momento 264 votos electorales. Recordemos que se deben sumar 270 para declarar al nuevo presidente de Estados Unidos. Donald Trump se mantiene en 214. La batalla se había centrado en algunos estados clave, dos de ellos, por ejemplo, Michigan y Wisconsin, que hace cuatro años votaron por Donald Trump. Durante la madrugada, cuando nosotros nos fuimos a dormir, estos estados y algunos más ya eran prácticamente amarrados por el partido republicano y eran votos seguros para Donald Trump. Ahora resulta que en la mañana esto da un vuelco y tanto Wisconsin como Michigan otorgan esa victoria, al menos en esos estados, a Joe Biden, con lo cual va sumando puntos estratégicos. Después se le va agregando Arizona. Son 11 puntos de Arizona que lo tendrían ya en estos 264. Si vemos el mapa de Estados Unidos, todavía falta definir lo que precisamente lo que mencionábamos, que es Nevada, que aparece en color blanco. Tenemos también en la otra esquina, que es tanto Georgia como Carolina del Norte y Pensilvania. Y recordando que también está Alaska pendiente. Aquí el detalle es el siguiente. Si Donald Trump, que está pintando hasta este momento en rojo Pensilvania, que lleva una ventaja poca, pero considerable, tomando en cuenta lo que falta por contabilizar. Carolina del Norte, Georgia, donde está más apretado, incluso es el 0.7% nada más la ventaja que tiene Donald Trump sobre Biden en Georgia. Si gana todos esos de Alaska, todavía le faltaría ganar Nevada para alcanzar la presidencia de Estados Unidos, porque se quedaría en 268 puntos. ¿Qué quiere decir? Que todo el juego, así y tal cual, el juego total, está en la ruleta, está en Nevada. Y siempre lo ha estado, y ahora más, en estas elecciones que definitivamente dieron un vuelco sorpresivo durante la madrugada, dentro de la mañana. Y cada uno de los frentes, Donald Trump, aseguró tener la victoria muy temprano, de hecho, en Michigan, lo cual resultó falso. Asegura él tener Pensilvania, tener Georgia, tener Carolina del Norte, pero también dijo, tengo Michigan y tengo Wisconsin, lo cual resultó falso. E incluso el presidente dijo que esto lo va a llevar a la corte. Algo que ha dicho desde que inició la campaña, va a haber amaño en las elecciones, él ya dejó entrever que podría perder, y desde hace meses, y hasta esta hora, a las 9 de la noche con 12 minutos, sí, efectivamente, Donald Trump podría perder, si Nevada definitivamente se decanta por Joe Biden, cuando la diferencia en este estado, de hecho, la tiene aquí, Sergio Cisneros, la diferencia que hay en Nevada. En Nevada hay una diferencia de 0.6%. Esa es la diferencia que existe entre Biden y Trump, en este momento con ventaja para el demócrata. Si se define de esta manera, entonces Joe Biden sería presidente. Más mesurado ha sido Biden desde anoche. Vamos a esperar los resultados, eso fue lo que dijo. La tendencia nos está dando la victoria y vamos hacia allá, pero vamos a esperarlos, mientras que los republicanos ya dijo, vamos a impunar esto, esto es un mugrero, es un cochinero. Más adelante vamos a profundizar en las palabras de Donald Trump. Y el partido republicano incluso ya prepara fiesta para el viernes, cuando no hay certeza todavía de lo que va a ocurrir, tomando en cuenta que el juego completo está en Nevada. Ahora, ¿el voto popular cómo va hasta este momento? Es definitivamente histórico. Joe Biden es el primer candidato presidencial en Estados Unidos que obtiene una cantidad tan importante de votos. Tiene más de 71.5 millones de votos del voto popular. El que más había alcanzado fue Barack Obama con 69.5 en el 2008, en la primera elección que ganó Barack Obama. Pero Joe Biden ya es histórico. El voto popular estuvo del lado de los demócratas. El problema es de que el voto popular finalmente no define la elección. Lo hacen los votos electorales que se asignan a cada uno de los estados. Pero hasta este momento se podría cumplir que el voto popular y el voto de cada colegio electoral finalmente dé al ganador, en este caso a los demócratas. La tendencia de ambos votos, el popular y el electoral, es a favor del partido demócrata con Joe Biden como candidato. Así es. Hasta este momento así es. Y si sigue esa tendencia, insistimos, en dos días probablemente podríamos estar señalando que Joe Biden será el presidente número 75 de la Unión Americana. ¿Hacia qué horas crees tú que ya sabremos quién es el ganador? Esperemos que para mañana mediodía haya certeza tomando en cuenta la celeridad que también tuvo Michigan y Wisconsin hoy. Si se presentan esas, al menos ese comportamiento similar, podría ser que mañana Nevada ya esté cerrando. Nevada ahorita registra el 75% de los votos ya computados. Entonces podríamos esperar, ojalá, que para mañana mediodía, tarde, ya esté pintado definitivamente de azul, o bien, todo lo contrario, y esté pintado de rojo. Y esto perfile a que Donald Trump mañana se dé otro vuelco, pero hasta el momento Joe Biden se perfila como presidente si las cosas siguen sobre este mismo camino. Manténnos, por favor, informados. Claro que sí, un momento. Más tarde daremos más detalles. Gracias, Edgar Javier Suasua.